Y bueno, vamos a terminar con cosita dulce, para lo cual llamo aquí a este escenario a Isabel y Antonio. Isabel es de Lorusso, que hacen mermeladas maravillosas en Almería, y Antonio Jesús, desde Córdoba, que nos trae aquí una innovación buenísima de vuestros productos también. Bien, ¿no? Empezamos con el vino, si te parece. Cuéntanos un poquito, Bodega Robles, quiénes sois, de dónde venís, cuál es un poco vuestra historia y qué producto nos trae. Fíjate qué pila de preguntas y ya está. Y hay que resumirlas en corto, ¿no? No tenemos tanta bulla. Hay que decir las cosas bien, para que la gente se entere. Pues cuéntanos, Antonio Jesús. Bueno, ante todo, muchas gracias por asistir a este evento. Soy Antonio Jesús, como bien ha dicho Delia. Y nada, nosotros venimos de Montilla, del marco de vinos de Montilla Moriles. Somos la primera bodega andaluza en hacer vinos ecológicos, en el 99, y la única en el mundo en tener uva Pedro Jiménez ecológica. La única en el mundo. Casi nada. Que el mundo es muy grande. Sí, sí. Pues lo tienen en Córdoba. Esto lo tienen en Córdoba. En Andalucía. Y en Andalucía. Ahí estamos. Muy buen apunte. Bueno, y ahora vamos a catar con el postre, vamos a catar, primeramente vamos a catar dos vermouth, ¿vale? Venimos a probar vermouth, que no lo habíamos dicho todavía. Ah, bueno, también es verdad. Eso, eso. Que nosotros, en vez de hacer también los vinos típicos del marco de Montilla Moriles, que son los generosos, también hemos innovado en muchos productos, porque también tenemos gelatina, reducciones, tenemos un aliño andalusí llamado Agras, y también tenemos vermouth. Y hace tres años hicimos un Brun Nature con la uva Pedro Jiménez, también. Madre mía, qué variedad. Sí, sí. Qué variedad. Ahí innovamos un poquito. Eso es lo que hace falta, que las empresas sigan innovando, sigan apostando por lo ecológico. Y en este caso nos trae el vermouth. Exactamente. Vamos a catar dos vermouth. El primero es un vermouth con una base de oloroso de ocho años. Como sabéis, el vermouth tiene que llevar azúcar. Nosotros no utilizamos azúcar, utilizamos el Pedro Jiménez pacificado, aporta ese dulzor en vez del azúcar. Y este vermouth es de cítrico, o sea, la maceración es de naranja amarga, azahar, lima y mandarina. Madre mía. Ya dan ganas de probarlo, ¿eh? Nada más que con la base. Los botánicos que utilizamos son totalmente naturales, hace ecológicos, no utilizamos sucedáneos de nada. O sea, que la maceración se hace con los mismos productos que se recolectan, se maceran en el oloroso y así obtenemos el... Y hace bien en llamarse oloroso porque lo están echando ahí y yo ya me está llegando un olor. O sea, que lo de oloroso no es un apellido que se han inventado aquí, Antonio Jesús. Lo de oloroso es porque lo es. Ahí tienes la... Bastante. Entonces, el primer vermouth que vamos a tomar tiene una base de cítrico, ¿no? Exactamente, es de cítrico. Ya después cuando, si queréis, os lo digo ya... Cuéntanos, cuéntanos el siguiente. De todas formas, ahora cuando lo pruebe, lo vuelve a recordar para que la gente sepa lo que es. El segundo vermouth que nos trae hoy, Bodega Robles, ¿eh? El segundo vermouth que nos trae hoy, el VRMT, es una receta andalusí del siglo XII. Receta andalusí del siglo XII. Me gusta remarcar las cosas así, por tal... Que nos he hecho... Por si alguien está despistado. Nos he hecho una mano Paco Morales, el chef de Córdoba, que tiene dos estrellas Michelin. Él trabajó con nosotros en este proyecto. Y aquí ya sí que hay un vermouth mucho más potente y con más... Con más botánico, digamos. Le voy a sacar... La base sigue siendo el oloroso de ocho años y se endulza también con el Pedro Jiménez. Eso no nos falla. Tiene el ajenjo, como tiene que tener un vermouth, y 15 grados. Porque si no, no puede ser un vermouth. Y genciana. Os vais a encontrar ahí con un vermouth que os va a recordar mucho, como si os vais a pasear por la mezquita en Córdoba. La canela, el clavo, el romero, la lavanda y más botánicos que tiene. ¡Qué maravilla! O sea, te tomas una copita de vermouth y de repente estás en la mezquita de Córdoba. ¡Madre mía! Antonio Jesús nos trae aquí unas cosas... ¡Qué claro! ¡Qué menos! ¡Qué menos! ¡Venid de Córdoba con la mezquita en una copa! Muy bien. Pues ahora lo están terminando de servir. Cuando lo tenga la gente en la mano, va a volver a recordarles todas las cositas para que estén pendientes. Y tengo yo aquí, a mi izquierda, a Isabel, que viene de Almería y que nos trae unas mermeladas maravillosas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por decir maravillosas. Pues que es que es verdad. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Bueno, pues... Nos llama la atención. Te voy a preguntar. Sí, sí, claro. Resume tú. Sí, sí, sí. Resume tú. Resume muy cortito, ¿no? Resume, cara, te voy a preguntar yo. ¿Por qué estas mermeladas tienen mucha historia, eh? Esto no es así, ya está. Bueno, tienen una historia que yo diría que es una historia muy dulce y una historia de amor. Porque realmente... Es una historia de amor. Es una historia de amor, de verdad. Porque una de las protagonistas... Se me pone la piel de gallina. De las principales protagonistas es la que está hablando, que soy yo, realmente. Y todo empezó un poquito muy lejos de aquí. Empezó en India. Yo conocí al que es ahora el cocinero y el que labora estas mermeladas. Lo conocí, pero él es italiano. Nos conocimos allí. Ella de Almería. De Almería. Él italiano. El italiano. Se conocen en la India. ¿Y dónde nos quedamos a vivir? En Andalucía. En Andalucía. En una buena tierra, concretamente en la nuestra, en Almería. Y bueno, él queda enamorado de la zona. Nos quedamos a vivir en un pueblecito muy pequeño. Vivimos en Chercos. Es un pueblo que se conoce muy poquito en la provincia de Almería, en el Valle de la Almanzora. Que tiene solamente unos 200 habitantes prácticamente. Un pueblecito muy pequeñito. Y allí es donde hemos instalado nuestra fábrica de mermeladas. Y os puedo decir de verdad que las elaboramos con muchísimo amor, con muchísimo cariño. Eso nos consta. Trabajamos con mucho esfuerzo para ofrecer lo que para nosotros es muy importante, que es la calidad. Ofrecer calidad de producto. Un producto, por supuesto, ecológico, pero un producto donde no solamente utilicemos buenas frutas, sino que también potenciemos el producto de nuestra zona, que es Andalucía. Toda la fruta que nosotros utilizamos es fruta de todas las ciudades de Andalucía, por ejemplo. Aquí tenemos el higo, este es de Almería. Tenemos, creo que este es el mango, este es de la costa tropical, de Málaga. Luego el pimiento, de Almería también. El melocotón es de Granada. Bueno, los frutos rojos son de Huelva. Lo que queremos también es darle ese aplauso y también poder apoyar al pequeño agricultor, que de verdad trabajan con mucho esfuerzo, porque nosotros lo vemos. Visitamos las fincas de esos pequeños agricultores, cómo trabajan con mucho mimo, con mucho cariño la tierra. Y gracias a ellos, nosotros los productores podemos elaborar productos buenos y productos saludables. Gracias también a ellos, eso es muy importante. Y bueno, pues, desde un principio queríamos marcar un poquito la diferencia y dijimos, queremos hacer algo diferente. Pues lo primero que nos entra es todo por la vista, ¿verdad? O sea, siempre un producto entra por la vista. El nombre tiene que ver también un poco con Italia, quizás. Sí, sí, sí. Bueno, los tarros vienen de Italia, es un diseño exclusivo de Italia. Claro, además, mira, diseño italiano. Lleva diseño italiano. I love you, por favor, ¿qué me decís? Es que es verdad que es que es bonito el diseño, Mr. Figo, ¿eh? Para la de Ivo. Entonces, hemos intentado hacer un producto diferenciado en imagen, pero luego tiene que ofrecer calidad. Entonces, para elaborar nuestras mermeladas utilizamos un 85% de fruta, que es un contenido muy alto de fruta en comparación con las mermeladas que suelen haber actualmente en el mercado. Utilizamos azúcar de caña ecológica. Bueno, estamos, lógicamente, es un producto ecológico. Todos los productos son ecológicos. Zumo y limón, pectina y nada más. Son mermeladas que son muy naturales, sin ningún tipo de conservante, ni colorante, ni nada más. Mucho cariño. Por supuesto, eso no puede faltar. Y la gracia de tus manos. Eso no puede faltar. Como decía Carlos Carlos. Yo tengo que decir que son las gracias de Biagio, que es mi marido, que es el italiano, porque él, como buen italiano, además de hacer muy bien la pizza y la pasta y la masa, pues hace muy bien también las mermeladas. Y tengo también que aplaudirle a él, que también es un médico. Bueno, ya tenemos el vermú entre nuestras manos. A ver, que Antonio Jesús, esta gente... A ver, espérate, que ya tenemos voluntaria. Genial. Y a las rubias también voy a verlas. No se crean que han venido aquí de paseo esta tarde. A ver, cuéntame. Hola, me llamo Sofía y te quiero felicitar porque este vermú es el mejor que he bebido en mi vida. Madre mía, Antonio Jesús, ¿eh? No se escucha, no. El mejor vermú que se ha probado en su vida. Muchísimas gracias. El mejor. Estoy en la mezquita de Córdoba, estoy volando... Bueno, con este, ¿no? O sea, con el de la mezquita de Córdoba es con el siguiente que te vas a tomar. Imagínate, si está ya en la mezquita de Córdoba con este, cuando pruebe el... En la capilla total. A ver, la rubia. Muchas gracias. Señora, que estoy ahí, que la estoy viendo alucinando con la historia de amor. ¿Eh? Ella es que le gusta a ti el amor. Me gusta mucho y me habéis dicho que no tiene azúcar. No. Es que soy diabética y esto es espectacular. Está endulzado con el vino Pedro Jiménez, es pacificado. Me alegro un montón. Enhorabuena. Vale, muchas gracias. Madre mía, para todos los gustos. Y Yolanda ha tenido aquí el reto de cocinar... Bueno, la fortuna, la fortuna. El reto, la fortuna, el honor, el privilegio, llámalo como quiera, de cocinar con estos dos magníficos productos. Y cuéntanos qué es lo que has hecho. Bueno, antes de nada, Isabel pasa por alto, que soy íntima, muy amiga de Paco, de su hermano, que es otra de las personas que llevan el negocio. También como ellas le ponen pasión a lo que hacen. Si vais a su finca, eso es que es increíble. Es un lugar tan remoto y crees que es posible que... Pero los remotos lo transformáis en exóticos. Habéis hecho unos productos que, es verdad, que llegan a... Es que es muy humilde, pero es que llegan a todas partes del mundo. ¿No? ¿Dubai, Nueva York, no sé? ¿Cuántos países? ¿Cuántos países? ¿Cuántos países? Sí, estamos en unos 17 países. ¿17 países, eh? ¿El pueblete? Desde un pueblo de 100 habitantes de Almería, eh. Yo siempre digo que desde un pueblo muy pequeño se puede llegar a todas partes del mundo y es cierto, ¿no? Yo siempre animo a estos empresarios pequeños, jóvenes, que dicen, no, pero es que en un pueblo no se puede vivir, no se puede trabajar, no se puede hacer. Sí se puede hacer, se puede hacer. Todo, con mucho esfuerzo. Sí, sí, sí. Y lo humano es universal. Así que eso, los pueblos ya tenemos... La ciudad no debe marcar las normas que habíamos dicho del pan. No, en los pueblos somos conocedores de la tierra que habitamos, de las estaciones, de los... Esta mermelada se cosecha cuando toca, no viene de... en fin, muchas cosas. Temporada, producto de temporada, pues cuéntanos. Perdona, termina Isabel. Y nosotros encantados y súper contentos de tener a esta maravillosa chef, Yolanda, que es de nuestra tierra, que es de Almería. Y para nosotros es un honor venir aquí y que sea Yolanda la que venga a hacer una receta con nuestras mermeladas. Estamos encantados. ¿Y cuál es esa receta? Pues la receta es, a ver, algo que no nos gusta a nadie, el chocolate, por ejemplo. No, no, no. Es una receta que combina mal con todo. Con todo, con todo. Bueno, es que lo ha dicho ella, lo vais a probar. Yo quiero que la mermelada se pruebe como un poco también aparte y la vamos a poner, Eda, sobre el bizcocho para que se pruebe. Y también dentro lleva. La clave es eso, que es todo fruta. Entonces, pues ya es una delicia. Vale, lo voy montando y lo cuento, pero que al final... Estamos montando y vamos a terminar de probar el primer vermouth y vamos a... Ya nos vamos a ir a la mezquita, que estás tú en la puerta. Total, total. Ella se ha caído ya la entrada, pero lo voy a montar. Nos volamos y ya está a la mezquita. Vamos a montar. Bueno, no sé, todavía estáis catando el... Todavía estáis catando el primer vermouth. El primero, ¿no? Bueno, y tú ya no. A ellos ya no les queda. La primera fila tenemos súper fan. Bueno, ¿os ha gustado? ¿Os ha gustado? ¿Le habéis notado los cítricos y tal, no? Vale. Ha gustado mucho, creo yo. Yo creo que ha gustado. Yo también creo que ha gustado. Fabuloso. Bueno, y entonces, el segundo, que era el que nos decías que... Claro, que es una receta andalusí del siglo XII. La receta andalusí del siglo XII. Que esta tiene... Creo que son ocho botánicos. Sobre todo lo que dije antes, la canela y el clavo se lo vais a notar muchísimo y es lo que os va a recordar a eso que he dicho antes de la judería y de la mezquita en Córdoba. Aparte, le podéis sacar también a la banda, la genciana... Sí. Y ahí al final va, no sé, para los paladares más exquisitos, algo de membrillo al final. Que eso lo da también el toque de Pedro Jiménez que se le da para endulzarlo. Esto os va a resultar, a lo mejor, más vermouth que el anterior. Los que estáis acostumbrados... Más vermouth al que está acostumbrado todo. Exactamente, los que estáis más acostumbrados al vermouth. Y entonces, lo vamos a acompañar, Yolanda, con un... Pues yo, a ver, del vermouth no he hablado porque ya lo han dicho todos. Ya es lo que tengo ganas de darle un lingotazo, pero no bebo mientras que trabajo. Pero vamos, que voy a salir por ahí, ¿eh, Edna? Me encanta la palabra lingotazo. Ahí nos apartamos tú y yo y raca. Ah, claro, claro, claro. Entonces, ¿tenemos un bizcocho, chocolate? Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. No sé, Isabel y Paco son tremendamente estilosos, tremendamente... Yo tengo pánico de que no les guste lo que hago. No, no nos va a gustar. Porque, a ver, algo que te va a llevar al alma. ¿A quién no le va a gustar? ¿A quién no le va a gustar? Algo que te va a llevar al alma. Mira, acompaño, el elementito que voy a poner ahora es calabaza a la cal. No sé si tu abuela lo hacía estas cosas, pero es una receta de bisabuela. Es la calabaza cortada en trozos cubierta de cal, pero esa es para blanquear eso, porque crea una textura que la vaya a probar muy, muy buena. Luego con un almíbar. Hay que lavarla muy, muy bien porque es cal. Claro, pero da esa textura gominolosa. Ah, no, no la he probado. Y también están los de kumquat, que vendrán mañana, no son protagonistas, pero he practicado esa receta con el kumquat también. Con su kumquat, que es maravilloso. Y está chulísimo también. Así que, bueno, vamos a ponerle un toquecillo solo para... Y bueno, la ventaja de... Muy armónico de color. La ventaja del vermú es que se puede tomar, bueno, lo asociamos tal vez a un aperitivo, pero es el ideal, a lo mejor, para maridar con un postre, ¿no? Sí, sí, bueno, el vermú no puede dar ya. Esto es muy grande, lo voy a partir. A la vista está, que vamos a disfrutar. Yo quiero que, por lo menos, estos productores, tanto Isabel, bueno, el vermú lo vamos a compartir. El VRMT este también se puede... Paco Morales nos decía que incluso hasta con cordero, con carne así más potente se puede... Totalmente. Y el nombre es como... El VRMT es... Sin las vocales, ¿no? Vermú macerado en el tiempo. Vermú macerado en el tiempo. De verdad que nuestros productores no dan puntadas sin hilo. De verdad. No me digáis a mí. Se curran las cosas. No me digáis a mí, que yo creía que era vermú sin las vocales. Sí, bueno, también. También, pero tela marinera, ¿eh? Yo tenía pensado un barquillo, el carácter... Está todo muy pensado, todo muy trabajado y lo que se pone de manifiesto, que le llevamos viendo todo el día en este stand, es el cariño con el que se hacen las cosas, el amor que se le pone a todo, ¿verdad, Yolanda? Total, total. Como la tradición siempre está presente, ¿verdad? Y la paciencia, el darle a cada cosa su tiempo. ¿A que sí? De verdad. Es que un poco esa es la clave de que las cosas salgan tan buenas. Exactamente. Pues las prisas no son buenas consejeras. Yo no veo que si sigo lo emperifo, como diría, emperifo ya, demasiado. Yo, si te parece bien, lo veo como muy armónico en color. Es que para mí Lorusso es muy... Tú eres la artista. No sé, ¿cómo lo ves? Aquí tenemos... Un camelo, un clásico. Y voy a quitar esta hojita que se me ha manchado. La tiana, la tiana, tensión, ¿eh? Total, total. La tiana, tensión, total. A mí Isabel me impone lo más grande, no podéis imaginar. O sea, yo estoy en Madrid Fusion y a tu lado ya, es que no, lo siento, me pongo muy nerviosa. No, por favor. Nada, voy buscando una cuchara, Eda, que quiero que raca. No sé si se quiere una foto o lo que sea y le metemos ya la cuchara, pero limpia, por favor. Creo que no la ha hecho el... Este mermelada solo. Sí. Y necesitamos la hierba buena. Y ya está sirviendo el segundo. Sí, sí. Y ya con ayuda de Jorge que está... Ya estamos sacando el ticket para la Catedral de Córdoba. Para la mezquita. Sí, gracias. Que además huele... Sí, sí, se nota la diferencia de una... Sí, sí se nota, sí se nota. Además, ¿ustedes lo van a notar? Ya ve. Y los calenticos que se van a ir para su casa esta tarde. De verdad, última hora de hoy. De verdad, felices. Vamos a echar un miércoles estupendo, oye. Aquí ya no hay problema de nada. Aquí se va la gente tan a gustico, ¿eh? Ahí va, ahí va. Que hemos comido, que hemos bebido, que hemos aprendido, que hemos disfrutado. Pero ¿qué más queremos? Eso es lo importante. Disfrutar. Los productos tan maravillosos que tenemos en Andalucía, los productos ecológicos. Es una maravilla. Muchos productos ecológicos. Vale, vale. Está casi, ¿eh? Está casi. La están peinando. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Un poquito. Me falta algo de verde por aquí. Lo está dejando, vamos. Nivelazo. Quiero más verde porque quería una gama cromática. Sí, sí. Bueno, claro, es que la cocina también entra por la vista. Hombre, total. Tiene que ser una cosa... Total. Pero a ver, lo que vais a probar es la esencia, que es la mermelada, con ese pedazo de vermut. Así que yo doy por concluido ni mi barquillo ni nada. O sea, le sobra todo. A volar. Fabuloso. ¿Te parece? Fabuloso. Pues venga, cuchara para la... Cuchara y a por la tarta. Venga, que vamos a... Claro, 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 claro. Venga, vamos a ir a esa gente. Bueno, yo creo que él también, ¿no? Para ver... Por favor, sí. Claro que sí. Otra cuchara para Antonio Jesús. Para luego pasarle a Isabel. Otra cucharita para Antonio Jesús, que también haga los honores. Eso sí. Yo por aquí. ¿No falta una cuchara? Mira, yo... Dime. Tú me dices. Sí, nada, tú vas a coger eso, pero es que no sé. Falta una cuchara y foto tenemos, seguro, ¿verdad? Porque una vez que se meta la cuchara ya no hay foto. No hay problema. No te preocupes. Eso lo de menos. Porque también a Yolanda le encanta ver la primera reacción de los productores con los que ha cocinado y con los productos de... Hago una foto del plato. A ver si me da la cuchara. Venga, venga. Y aquí... Venga, vámonos. Vamos a ver, señores. Que la cara que pongan ellos la que vayan a poner vosotros después. ¿No? Sí. Venga, vamos a ver. Vamos a ver. No, pero tiene... Hay que coger. Hay que coger. A ver, si de ahí la profesional es de abajo. De abajo arriba, de abajo arriba. Bueno, pues va por ustedes. Ahora lo probarán todos, ¿verdad? Para que lo prueben todos. Vamos a ver qué tal. Va bien, Ecosi. Va benísimo. Va benísimo. Va benísimo. Esto te llevaba a... ¿Dónde te trasladaba? A la mezquita. A la mezquita. Pues esto a mí es la alcazaba de Almería. ¿De tú? Sí, claro. Esa por nuestra alcazaba también, ¿no? Pues a brindar. Que brinden nuestros productores. O sea, que lo disfrutéis muchísimo todos. Isabel, ya tenemos eso. A brindar con este maravilloso vermouth. Muchísimas gracias a todos. Y que disfrutéis. Un aplauso para estos productores de lujo. A vosotros. A todos. A todos. Que hemos disfrutado. Muchas gracias. De verdad. Muchísimas gracias. Y aplausos para todos. Y esperemos que les guste muchísimo, muchísimo. Que seguro que sí. Muchas gracias.